¡Ahhh! Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Dan of War 3 con mi suculenta voz. ¡Ahhh! Ok, mentiras, mentiras. ¿Cómo se encuentran mis queridísimos compañeros? Como dije anteriormente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de el gameplay de Dan of War 3. Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Un saludo a todos mis queridísimos suscriptores y espero que en esta ocasión vayan a disfrutar mucho, mucho, mucho. Porque ya formate la computadora y en teoría debería encontrarse un poco más rápida. Así que muy bien, vamos a comenzar, no sin antes decirles que el día de hoy hubieron tantas protestas en Venezuela que creo que el país eventualmente se va a caer en pedazos. Ok, 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 vamos a ver. Sí, cualquier cosa que intenta flotar por ese mundo de vosotros es que se va a caer en el cielo. Flotar por los niños, ¡nos están flotando por! Voy a caer el avión de Wazza en el parque del espacio. Luego, una vez que estemos en él, voy a desmantar sus canones, uno por uno. ¡Va a un parque del espacio, ¿eh? Sin cada canones, tendremos un caer para caer a todos los niños directamente a través. ¿Ves? Voy a acercar un poco al micrófono. Denme unos segundos, me estoy acordando. Ok, ok, ya va, ya va. Seguro se va a escuchar algo raro, como unos golpecitos, pero todo va a estar de puta madre. Muy bien, ya está bien. A ver, veamos la inteligencia adicional. A ver... Inquisitor de la navidad imperial, mantiene la fuerza de la estrella en alto órbito. Quiero el completo contenedor del planeta Acheron. Ningún avión, imperial o demás, que se acercie sin mi autorización explícita, es de ser disparado inmediatamente. No puede ser. Ok. Y vamos a seleccionar las unidades de élite. Aquí tenemos a Wasmaca, a Zapnogin. Y creo que no vamos a necesitar nada más por los momentos, así que vamos a comenzar. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos va a decir la misión? Dice... Misión 7, la oscura llegada. Antes de llegar hasta Cyprus Ultima, Golguts había conquistado el sistema Kaurava. Pronto se aburrió de su conquista antes de descubrir la leyenda de Acheron. No conoce las regresas que éste oculta. Solo sabe que el planeta provoca épicas guerras que siempre que emerge desde la disformidad. Ok, ya esto está cargando. Seguro que no le falta mucho. Ok. Ey, por cierto, muchachos. Sé que me han visto subiendo videos casi que a diario. Y seguro les parece extraño porque la situación en Venezuela, mi país, está sumamente jodida. Les digo que las protestas que hay a nivel nacional en el país no están tomando el rumbo que deberían. De hecho, todo está saliendo jodidamente mal. Llevamos 61 muertos en estas protestas que han habido. Y el régimen aún sigue sin mostrar un ápice de querer bajarle la violencia a la represión. Próximamente voy a estar haciendo un blog donde explicaré lo que está sucediendo en Venezuela. No como lo expliqué la vez anterior, sino que esta vez voy a hablar sobre las protestas. Así que muy bien, vamos a comenzar la campaña, la campaña, bla, bla, bla. Y vamos a mandar a Gorguts. Por este punto, mientras masacramos unos guardias imperiales por acá. Uy, 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 me están masacrando a estos chicos y no quiero que eso suceda. Así que vamos a lanzar a Gorguts para acá. Muy bien. El guardia imperial se ve genial, me gusta. Y ahora vamos a activar la habilidad W de Gorguts. Que es su garra, su martillo girando. Y no permite que las unidades reciban daño. Vamos bien, vamos bien por los momentos. Tenemos que seguir cargando los Gretchins en estos conductos para que puedan infiltrarse y romper los mecanismos internos de la base. Así que por los momentos le vamos dando bien, vamos dándole caña. Todo va procediendo de maravilla. Ok. A ver. Tú vas a entrar acá. Y vamos a necesitar más Gretchins para que entren en estos conductos. Mientras tanto, tomaré un poco de Coca-Cola. A ver. Parece que va a haber un poco de guerra acá contra la guardia imperial. Así que vamos a saltar hacia esa posición. Uy, me está dando duro la torre. Vamos a activar la habilidad W de Gorguts. Que se llama Garra Miratoria. No he recordado el nombre, ahora lo recuerdo. Y ya hemos destruido los cañones. Vamos a terminar de dañar estas torretas que se encuentran por acá. Y vamos a mover estos Gretchins. A ver, acabo de cometer un error. Eso. Ok. Acá están atacando. ¡Uff! Eso, eso. ¿Qué quise eso? Eso. Acaban de provocar. Las monedas que tenían alrededor. Vamos a lanzar Gorguts hacia allá. Y los petatanques sigan dándole a ese maldito... Eso que es un Predator. Sí, es un Predator de los maldices espaciales. Pero no tiene la guardia imperial. Eso sí es bastante extraño. Y ahora vamos a hacerle... Atentar. A estos guardias imperiales. Eso. Destruimos el Predator y ahora vamos a acabar con estos guardias imperiales que quedan acá. Para liberar este espacio. Muy bien. Aún no puedo construir nada. Mentadamente. Así que... Tendremos que seguir esperando. Yo soy el único que piensa que este inquisidor no es del todo bueno. Que de hecho ningún inquisidor de la Inquisición del Imperio es bueno. Bueno. De hecho, atrás de acá. Vamos a seguir avanzando. No sin antes. Curar a los nobles. Curar no. Tomar esta... Estas cositas que se encuentran por acá. Para que tengan refuerzo sus escuadras. No solamente llegó un solo noble. Ok, ahora llegaron dos. Vamos a seguir moviéndonos. Y un momento ya va. Creo que yo dejé el audio del escritorio full, pero le voy a bajar un poco, porque si no... Va a estar muy duro el audio y no se va a escuchar muy bien mi voz. Yo no creo. Sigamos moviéndonos. Uf. Un ando durísimo. Voy a perder una escuadra, voy a perder una escuadra y no quiero. Necesito que estos se metan acá. Y necesito alejar además a mis escuadras cuerpo a cuerpo para que no sufran tanto daño. Ok. Eso. Ya capturaron esta posición. Ya no van a recibir toda esa cantidad ingente de daño. No sé si puedo construir todavía. Creo que no. No, no puedo construir. Así que vamos a ir moviendo estos redchins para acá. Mientras tanto vamos a tomar estos nobles para matar a estos guardias imperiales que se encuentran acá con ganas de morir. Y vamos a soltar al Zap Noggin aquí para que nos pueda dar una pequeña ayuda. Por supuesto, capturamos este punto y con los redchins vamos a construir un punto de escucha de arriba de manera de que podamos generar más recursos. Ok, ok, ok. Llegamos a cuargas imperiales. Tenemos a cuargas imperiales que van a poder con nosotros. Lamentablemente no van a poder. No importa si la dificultad está en modo difícil. No van a poder. Ok. Ya tenemos esa posición capturada. Creo que pudiese ser hora de comenzar a moverse. ¿Qué mierda es esto? Ah, un garrapato bomba. No sabía que podía lanzar garrapatos bombas. Ok, ok. Vamos de puta madre. Ahora estamos generando una pequeña cantidad de recursos, lo cual es sumamente importante. Veamos que puedo construir además de eso. Una torre de Wab, pero creo que no va a ser nada. O quizás sí. Ok. Y tenemos que destruir este cañón. Tenemos que cargar 10 Gretchins. Uy, no, 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 no. Van a capturar eso y se va a poner muy mal. Y realmente necesitamos meter estas escuadras aquí para que puedan proteger mientras nosotros cargamos a los Gretchins. Así que vamos a ver cómo va esto por acá. Aumentamos aquí. No podemos hacer todavía recursos, lamentablemente. Digo, estructuras para... Para crear unidades, así que vamos a lanzar a todos estos Gretchins dentro de ese túnel y vamos a tomar estos y estos y también los vamos a tirar dentro del túnel para que puedan sabotear el cañón y destruirlo. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que tomar cola, en serio. Rompan eso, rompan eso, rompan eso. ¿Qué están esperando, malditos? Rompanlo. Ah, ok. Lo que hay es que capturarlo, no hay que romperlo. Entonces no hay problema. Rompanla. Ustedes son orcos. Eso es todo lo que hay que hacer, son orcos. No tienen que prepararse para hacer nada ni apretar botones. Ok, ya rompimos este punto. Ahora se acercan... A ver... Guardias imperiales que murieron en vano. Con estos Gretchins ya será suficiente. Muy bien. Vamos a ponernos en la escuadra 1 y hemos destruido el primer cañón. Muy bien. Cañón machacado. Ja, ja. ¡Vamos a seguir moviéndonos entonces! Por donde podemos subir, tenemos que subir por acá, entonces vamos a ir, tal cual como nos dice la indicación. Remindios. La acción de Starford exhaust no es apropiado por la estación de la estación de la estación de Starford. ¡No se acercan a la estación de Starford! ¡No se acercan a la estación de Starford! ¡No se acercan! A ver, nos volvemos por acá, que hay otro cañón. ¡Uy! Aquí se va a poner esto fuerte, acaba de perder una escuadra, lamentablemente. Estaban esperando allí los muy malditos, así que vamos a lanzar nuestra habilidad allí para acabar con esos pequeños guardias imperiales. Lamentablemente sufrí bajas bastante grandes. Entonces ahora vamos a destruir esa consola, perdón, para poder entrar al conducto de ventilación. ¡Pero, ay! Me están matando a los redchings, coño de la madre. Apúrense, apúrense, apúrense. Voy a estar muy contento cuando, por fin, saquen a la guardia imperial, si es que, por supuesto, los haters del Dan of War no terminan de arruinarlo todo antes de tiempo. Antes de que eso suceda. ¡Ay! Me faltó uno. ¡Eso es el caño! ¡A la gancho, Guigo! ¡Ahí me faltó uno! ¡Ahí me faltó uno! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, boss! ¡Muy bien, pero es escurrioso! ¡Alguien nos puede encontrar! ¡Ja ja! Ok, ok, ok. Vamos a enviar... ...al buen Gorgutz. ...junto con las demás escuadras. Ok, ahora vamos a meter esos redchings allí, para terminar de hacer este trabajo. ...lo veamos los cuerpos de la guardia imperial. Lo veamos los cuerpos de la guardia. ok, ya lo vamos a traer, haz clic en el izquierdo por fin una base, ahora sí que vamos a armar una gorda aquí lo que vamos a hacer va a ser la cabaña daca y la vamos a construir aquí y creo que ya podemos pedir refuerzos para todos nuestros bellos redsheets vamos a construir unas torres de guau por aquí y la cabaña no se construyó así que vamos a intentarlo necesitamos cabañas para que caiga chatarra y así poder mejorar nuestras unidades y no me atrevo a salir por allí sin tener unidades evolucionarias busca chatarra en la cubierta inferior ok, ahorita vamos a movernos para allá para cumplir el objetivo adicional para los camiones todavía me falta ok, ahora tenemos al mecánico wasmaca y vamos a ver qué tal y vamos a agarrar más redsheets para construir más torres de guau aquí no sé qué habilidades tiene el mecánico así que en estos momentos vamos a ver el rayo tractor wasmaca engancha su rayo tractor en objetivo, ofrece un escudo o daño y la electricidad reactivarlo derriba en objetivo hacia wasmaca chatarra orbital wasmaca atrae basura orbital generando chatarra provocando daño en círculo y torretas de chatarra qué es esto bueno sí, obviamente deben ser unas malditas torretas marco no sé qué coño te sucede deja de ser tan bruto hijo de tu reputísima madre ok, la pila de armas acá ok, y ahora vamos a generar un poco de chatarra por acá ajá vamos a armar a nuestros nobles con un poco de chatarra con esta chatarra que cayó acá y a los chicos con esta que cayó por acá y vamos a arrojar uno más por acá muy bien y ahora estos nobles les vamos a pedir unos refuerzos porque la verdad es que le hacen falta y acto seguido vamos a actualizar todo lo que podamos no sin antes generadores saqueadores como mata mucho uno por acá para tener un poco más de daca con nosotros y que estos también agarren chatarra que golguts agarre chatarra y el mecánico agarre chatarra a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un taller mecánico por acá muy bien y vamos a pedir refuerzos para estos saqueadores muy bien hasta ahora hasta ahora hasta ahora todo va de maravilla estamos marchando a la perfección estamos construyendo un ejército bastante numeroso para poder matar todo lo que se ponga frente a nosotros a ver vamos a poner a los greatchings por acá y a esta escuadra que tenemos aquí le vamos a pedir unos refuerzos y cuando termine de pedir los refuerzos vamos a a evolucionarlos con un poco de chatarra a ver camión y vamos a hacer camiones también muy importante a ver coptero lata asesina uy, nos atacan los marines pobrecillos no saben lo que les espera no tienen ni la más mínima idea realmente oh si están llegando los marines si, 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 si si, si, si si, 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 ni se, si, 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 si Acá vamos de hacerle un buen daño a los marines espaciales, pero vamos a ir a buscar refuerzos. Y dejaremos a estos mata muchos acá, cuidando. ¿Dónde están? Es momento de buscar más recursos. Y mejorar el daño de nuestras unidades. Insisto, hasta los momentos vamos bastante bien. Vamos muy positivos. No nos han hecho casi daño. Eso también es sumamente importante. Murieron esos marines que torpemente intentaron venir a hacer los daños. Parece que vamos a tener que dejar nuestros nobles acá porque no les puedo pedir refuerzos por ahora. Me falta energía. Veamos acá. No puedo hacer más nada. Así que vamos a capturar este punto de acá arriba para posteriormente bajar a buscar chatarra para nuestros chicos. Vamos a recoger esta chatarra. Muy bien. Mientras Sapnogin recoge la chatarra del Predator, nosotros vamos a capturar este punto de acá. ¡Vamos! Otro Predator, genial. ¡Uy! Aquí vienen. Se ha armado una buena aquí. La habilidad en contra del Predator. ¡Uf! Sí, le dio de lleno. Pero nuestros chicos están sufriendo. Así que como de costumbre, vamos a enviarlos a la base para no perder la escuadra. Y pedirles unos recursos. Gorguts podrá encargarse de lo demás. Voy a necesitar unos peta tanques. Y también que los Redchins construyan un punto de escucha acá. ¿Está bien? ¡Sí! 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 ¡Estás jodido, Predator! ¡Pobrecitos! ¡Ja! ¡Qué ilusos son esos guardias! A ver, refuerzos por acá. Vamos a pedir unos camiones. Bueno, en todo caso, fue un camión. Y vamos a hacer una cabaña de soldados aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! ¡Muy bien! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! ¡Vamos a meter el archivo acá adentro! Por parte de los marines espaciales y lo que haremos será lanzar a estos chicos para acá. Y ya con eso, por supuesto, vamos a salir de ellos. ¡Eso! Que se distraigan allí. No van a poder No van a lograr vencer acá Uy Van a joder a Zap Noggin Ya no Vamos a meterlo dentro del camión Para que pueda cubrirse Pero bueno Terminen de matar a ese maldito Ya se murió No, no puede ser Me faltaba Me va a destruir la torre Gua Coño de la madre Puta madre Vamos a tener que... Vamos a tener... Recuperen este camión Muy bien Vamos avanzando Chévere Tenemos dos nuevos camiones Que los vamos a enviar Los vamos a mantener acá, perdón Los vamos a enviar allá Van a hacer los Gretchins Dentro de ese... Cañón Para que puedan saquearlo Y después vamos a bajar Puta madre Dos Gretchins Faltan No es posible Que estos malditos Puedan más que Unos orcos Todopoderosos Vamos a morir Hijo de puta Eso Ahora nos regresamos Ya cumplimos nuestro objetivo Allá arriba Y haremos unos acribilladores Esto va bien aquí Muéranse malditos Entre las mejoras que tengo acá Creo que Está la del camión Me permite Reforzar A la infantería cercana Así que vamos a hacerla Es una Una habilidad Sumamente necesaria Ok Vamos bien por acá Vamos a hacer Más acribilladores Más acribilladores Ok, 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 ok Estos camiones Ya tienen los escudos Al máximo Y vamos a meter Los Gretchins Para acá Todavía me faltan A ver Creo que Estos nobles Saldrán pronto A batallar Pero necesito 60 puntos más De requisi Ok Ok Refuerzo por acá Y vamos a meter Estos porcos Dentro de los camiones Se meten dentro del camión Estos también se meten Dentro del camión Y estos señores Que están acá Van a consumir La chatarra que está aquí Y posteriormente Nos vamos a ir En los camiones A cumplir El objetivo Second Que es venir Para acá abajo Muy bien Acá ni siquiera Nos preocupamos Porque nuestros acribilladores Están cometiendo Están Haciendo Un perfecto trabajo Allí Muy bien Muy bien Moda la cosa por allá Va todo de maravilla Los acribilladores Defendiendo Nada de que preocuparse Como dije anteriormente Y Seguimos avanzando Creo que sería una buena idea Propulsar a los orcos Hasta este punto Pero Vamos a propulsar Primero A los orcos Eras Ok Ok Muy bien Muy bien Lanzamos 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 Vamos a maravilla Eso es Y ahora sí En que vayan Entrando Por el otro sitio O en su defecto Que protejan Que vean Que hay acá Que puedan capturar Muy bien Se van a morir Hijo de puta Vamos a meter Perdón Vamos a utilizar La habilidad aquí Y vamos a meter A Sam Noggin Dentro del camión Que estos orcos Terminen de cargarse A los marines Que quedaron acá Ok 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 Como vamos aquí arriba Vamos bien Vamos bien Luchando Contra los marines Sacamos a Sam Noggin Y vemos como Se encuentra la guerra En este punto Eso Vamos avanzando Vamos avanzando Sin problemas Pero vamos a perder Una escuadra Esperemos que no Ah Ya la reforzamos Acá Ok Obliterando Esos marines espaciales En la casa En la base Se están haciendo Suficientes recursos Ya como para Pedir los refuerzos De los nobles Y vamos a tumbar Ese punto de escucha Allá arriba Pero bueno Tirarle unas granadas A ese maldito predator Pero no le hicimos Absolutamente nada Unos recursos Por acá Muy bien Muy bien Una cantidad Bastante buena De recursos Vamos abajo A ver que encontramos Movemos a nuestros Orcos Uy Perdimos a Zapnogin Lamentablemente Por no estar pendiente Vamos a tener A tiro acá A los nobles Y veamos Que podemos construir Red no Dorco Muy bien La arte asesina Vamos a hacer Un red no Dorco Y vamos a hacer Varios escuadras De acribilladores Vemos que la guardia imperial Está intentando atacar Acá La vamos a atacar Ok Ok Bueno Bueno Pero es que hay bastantes acá Malditos Malditos Los peores se están capturando Allá abajo No puedo hacer mucho No puedo estar en todas partes Al mismo tiempo Imperial 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 Llevamos guardias ¿De dónde están saliendo tantos guardias imperiales? Esa pregunta Más recursos aquí Nuestra lata asesina ya llegó Menos mal No termino de entender Que es lo que tenemos que buscar Porque ya encontramos bastante chatar ¿Qué será que capturemos con nuestras escuadras? La chatarra que hay acá Porque Si no No entiendo muy bien Lo que hay que hacer Tenemos latas asesinas Estos vamos bajando Ya llevan otra vez Los guardias imperiales A destruir mis generadores Maldito sea Lo van a destruir Ay verga ¿Qué pasa si con la lata asesina Agarra esos escombros? Voy a dar a los más chicos para acá abajo También unos retchings Y a Zap Noggin Para que también recoja Chatarra A ver si cumplimos esta misión secundaria Vamos acá arriba Sin problemas Zap Noggin Agarra más Zap Noggin Agarra Agarra más Verga ya Estoy encontrando Todo lo que debería encontrar ¿No? Vamos a hacer No sé Una Un cóltero Poder un momento No sigo en punto de vista, chaco. Captura esto. Y esto. Y el coptero que agarre. Muy bien. ¿Qué demonios se suponen que tengo que hacer? Para poder... A ganar. Más energía. No importa, vamos a ir subiendo y lo averiguaremos. Más adelante. O sea, lo que sea ya los puntos están volviendo a su cauce. Vamos a hacer un camión aquí. Vamos a perder el mecánico. Ok. Completado entonces. Los recursos. Sí, la misión secundaria. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. Lo destruyete, coño de tu madre. Eso. El coptero. Y captura allí. Aquí. Eso. De coño de la madre. Estará la consola de esto. Acá está. Vamos a ir moviendo a nuestros nobles para acá. Ahí. Grechings para acá. Grechings para acá. Grechings para acá. Ven. Vamos a terminar de hacer todos los desastres que podamos hacer. Está muy bien. Ven. Pobres guardias imperiales no saben lo que les espera. Ay 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 ay. Oh no no. Nobles para acá Eso, ya asesinamos a todos los guardias imperiales de Belucho Que estaban intentando Molestarnos Que estaban allí de insidiosos Vamos a terminar de erradicar lo que queda Mientras metemos a los retchings Aquí dentro Están, por cierto Vienen caminando Lo que pasa es que son un poco lentos Usa la habilidad De Gorbix Oh, miren Ok, ok, ok Ahora que sigue Destruye los cañones No, muy bien Los voy a destruir Ok, con eso No, no, no Maravilla acá Lo que falta es acabar con esos cañones Pero Vamos a ver Vamos a construir un camión Para poder Reforzar Nuestras escuadras aquí mismo Ah, no No, ya tengo un camión ¿Dónde está? Vamos a traer No se preocupen Ya van a morir Ok, ok, ok Erradicando marines espaciales Vamos a trabajar con esos que tienen lásers Vamos a ver Y ahora vamos a pedir refuerzos para nuestras escuadras Ahora sí que se encuentran en graves problemas Muevanse Muevanse, muevanse Vamos a jugar Vamos a subir Muevanse Estamos haciendo un daño increíble Refuerzos, refuerzos, refuerzos Y vamos a seguir avanzando por acá Esos marines espaciales van a morir todos masacrados bajo la bota de Gorguts No tienen ni idea de lo que les espera, pobrecillos Una horda de orcos gigantesca Uy, pero si tienen unos exterminadores aquí Ha llegado el momento De arrojar a los nobles a la batalla Uff Uy, broma, están dando Me buscaron, maldito sea Malditos, nuérense Muy bien, acabamos Con el Predator falta terminar con estos exterminadores Con el exterminador Y ya no habrá nadie que se interponga Entre nosotros Y su base Estos no lo van a pasar muy bien, creanlo Crean que se van a salvar de él Vamos adelante Vamos adelante Estos Red Chins Los vamos a mover Por acá Iba muy bien No Directamente Si, si, por acá arriba Para que lleguen Rápido A entrar dentro de este túnel Esfuerzos 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 Granadas, granadas, granadas Ya están llegando los Red Chins Significa que ya vamos a ganar Estamos pasando de puta madre Si, si, si Ok, ahora van Entran los Red Chins Y creo que deberíamos ganar Pobres Guardias Imperiales Cómo caen masacrados ¿Y entonces? Ah, ok Es que hay que meter más acá Mira Voy a enviar Corguts A que busque Los Red Chins Que están allá Guardias ¿En serio? ¿Qué les toca vivir? Enlístate en la guardia imperial. Decían. Será muy divertido, decían. A ver, creo que ya terminamos la misión. Saboteo completado. Ahora ese inquisidor se va a joder. De por sí me cae bastante mal. Y ahora debería caer una invasión de orcos directamente a la plataforma. Ok, 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 ok. Vamos a ver. ¿Qué tienen para nosotros? ¿Qué nos van a regalar? ¿Qué cinemática viene? Muy importante todo esto. Ya otra vez, nos estamos acercando de nuevo al final del video, lastimosamente. A ver. Ok. Ay, no puede ser. ¿Qué van a ser los orcos en Akeron? Ok, vamos a ver. Sapnogin. Queda en el nivel 3. Caudillo lo tenemos nivel 5. Wasmaka nivel 2. Sapnogin nivel 4. Mecánico nivel 3. Algo más. Mecánico nivel 4. Genial. Veamos qué otras cosas nos van a dar. Desbloquear, 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 desbloquear y desbloquear. Y vamos a ver el mapa de la campaña. Ahora deberíamos jugar, en teoría, con los Blood Ravens. Eso es correcto. La próxima misión, compañeros, se va a llamar Nadie se queda atrás. Pero como siempre, y como todo lo bueno termina acabándose demasiado rápido, este video llega a su fin. No sin antes decirle, mis queridos amigos, que los quiero un montón y que espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Me esfuerzo mucho para que ustedes puedan recibir, como siempre, el mejor material. Porque son los mejores suscriptores de todo el puto universo. Un saludo mis queridísimos suscriptores, nuevos amigos, engendros del caos, marines espaciales, guardias imperiales, megarácnidos, lo que sea que seas. Un saludo, sabes que a mi eso realmente no me importa. Lo único importante es que vengas al canal, la pases bien y pues lo compartas con tus amigos y comentes. Esto ha sido el Rincón de Marco mis queridos compañeros y nos vemos en la próxima ocasión.